Ha llegado el tiempo de la Navidad, ¿nos damos cuenta? Claro, ya las calles se han adornado de luces. Nuestros hogares también, ¿verdad? Los hemos adornado bellamente porque es que es adviento, es decir, estamos preparando algo muy lindo, el acontecimiento inmenso de la presencia de Dios, de la presencia del Señor en Jesús para nuestra salvación y para nuestra alegría. Por eso les invitamos a estos nueve días preparatorios, la novena de la Navidad, todas estas noches a las siete de la noche, nos encontraremos para que vivamos realmente al unísono de la reflexión de la palabra de Dios, de la oración, del canto y del gran momento de amor mutuo, vivamos esta gran preparación para que así podamos decir el 25 de diciembre, feliz Navidad ha llegado para todos. Que el Señor bendiga a esta pastoral de medios de comunicación que realmente hace que la arquidiócesis pueda llegar a tu hogar, pueda llegar a todas partes. Bendiciones del Señor y acompañémonos pues en estos pasos de Navidad con la Sagrada Familia, vamos avanzando hasta llegar a esa noche de paz y de amor.